Muy bien, queridos estudiantes del quinto grado, vamos a hacer la resolución de la tarea correspondiente al tema de ángulos entre rectas paralelas. Muy bien, empezamos entonces. A ver, la indicación que hemos dado, queridos estudiantes, es que los ángulos deben estar aquí adentro, aquí, no pueden estar afuera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago, profesor? Hay que ingresarlos, ¿no? Entonces, ya habíamos aprendido que el ángulo 3X ingresa al frente, que está aquí, ¿correcto? Y el ángulo 60 también ingresa al frente, que está aquí. Ahora, hay que pintar sus lados para descubrir si forma la letra C o forma la letra Z, ¿no? Entonces, pintamos los lados del ángulo 3X, que está así, y pintamos los lados del ángulo de 60 grados. Ahí está. Entonces, ya hemos aprendido que cuando forma la letra Z, los ángulos son iguales. Repito, cuando forma la letra Z, los ángulos son iguales. En este caso, como está formando la letra Z, deducimos que el ángulo 3X ya va a ser igual al ángulo de 60, ¿correcto? Entonces, este es lo que hacemos, el 3 pasa a dividir, y esa división es 20, 20 grados, ¿ok? Y la respuesta a esta pregunta, entonces, sería 20 grados. Facilísimo, ¿no? Cierto, facilísimo. Bien, a ver, vamos a la segunda pregunta. A ver, Atienda, por favor. En este caso, nos pide X. De la misma manera, tenemos que hacer ingresar los ángulos. ¿Dónde, profesor? Tienen que estar los ángulos aquí adentro, ¿correcto? Ya sabemos la estrategia que ingresa con el que está al frente. Por ejemplo, aquí, ¿ok? Este está al frente, entonces tiene que ingresar aquí 80 grados, ¿correcto? Este está al... Ahí, un latito. Casi me equivoco, disculpen. Este está al frente, tiene que ingresar aquí como 2X menos 10, ¿correcto? Ahora, vamos a pintar sus lados para descubrir si está, este, qué letra forma, ¿ok? Entonces, vamos pintando. A ver, el lado de 80 está así, ¿correcto? Y el lado de 2X está así, ¿correcto? Perfecto. Entonces, descubrimos que forma la letra Z, ¿correcto? Y la teoría es que cuando forma la letra Z, forman segmentos iguales, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que... A ver, vamos a escribir acá, ¿ok? Estamos diciendo que 2X menos 10 va a ser igual a 80. El 10 va a pasar al otro lado sumando. Entonces, aquí tengo 80 más 10, que va a ser igual a 2X, ¿correcto? Entonces, sumando 80 más 10, 90. Y lo que hacemos, el número 2, va a pasar a dividir a 90. Y esa división es 45 grados. Y la respuesta a esta pregunta sería 45 grados. Facilísimo, ¿no? ¿Cierto? Bien. A ver, continuamos. Vamos a utilizar la estrategia que hemos enseñado en clase, que es este mar y tierra. A ver, en este caso, lo que estoy pintando de azul vendría a ser el mar, ¿ok? Lo que estoy pintando de azul vendría a ser el mar. Entonces, esta parte que he pintado es el mar. ¿Correcto? Ahora, la otra parte que lo voy a pintar de verde por la vegetación, ese viene a ser la tierra. Entonces, esta parte que estoy pintando así, de esta manera, viene a ser la tierra. ¿Ok? Ya. Entonces, la estrategia que estamos utilizando es que los ángulos del mar es igual a los ángulos de la tierra. ¿Correcto? A ver, ¿qué ángulos están en el mar? Está esta X más esta otra X más dos teta. Dos teta, correcto. Perfecto. ¿Ya? Que va a ser igual a los ángulos de la tierra. A ver, aquí tenemos este ángulo, que es una teta, más el otro ángulo, que es otra teta, más 80 grados. ¿Correcto? Ya. A ver, desarrollamos. Aquí tendríamos dos X más dos teta, que es igual, acá teta más teta, tendríamos dos teta, que es igual a 80. Ahora, querido estudiante, dos teta pasa a restar a dos teta y al final se restan y se eliminan. Entonces, ahí te va a quedar, va a pasar que se van a eliminar. Entonces, habiendo eliminado lo que te queda, a ver, lo voy a hacer aquí, te queda dos X, que va a ser igual a 80. Finalmente, el 2 pasa a dividir a 80 y la respuesta, entonces, sería 40 grados. La respuesta, ahí sería 40 grados. Facilísimo, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos entonces con esta siguiente pregunta, ¿ok? Calcula el valor de X. Igualito al tema del mar y la tierra. Entonces, ya sabemos la estrategia. Aquí tenemos el mar. Y los ángulos del mar son estos. Entonces, vamos a sumar X más X más 40, que vendrían a ser los ángulos del mar. ¿Qué viene a ser igual a los ángulos de la tierra? En este caso, en la tierra, esto también aquí hemos indicado, que esta parte es la tierra. ¿Qué vale aquí 70? Más el otro ángulo, que vale 80. Entonces, vamos aquí. Aquí tendríamos 2X más 40, va a ser igual a 150. Ahora, el 40 pasa al otro lado a restar, entonces, tendríamos 150 menos 40, estamos hablando de 110. Pasa a dividir el número 2 a 110 y estamos hablando que esa división es 55 grados. Entonces, la respuesta aquí tendríamos que 55 grados. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos con esta siguiente pregunta. ¿Ok? A ver, un detalle interesante. Primero, primero voy a pintar para darnos cuenta que deben estar los ángulos aquí adentro. ¿Ok? Perfecto. Ahora, hay un detalle aquí, querido estudiante, que quiero que te des cuenta. Yo necesito saber este ángulo. Ese ángulo vale 40 grados. A ver, profesor, ¿cómo has encontrado? ¿Te recuerdas que estos dos ángulos deben sumar 180 grados? ¡Ay, ay, ay, ay! Y como ya tienes aquí 140, para llegar a 180 te falta 40. Por eso hemos encontrado que el ángulo que está ahí vale 40. Y este ángulo de 40 es lo que yo necesito para trabajar. ¿Ok? Habiendo encontrado de esa manera, entonces vamos a decir que acá está el mar y el único ángulo que está en el mar es 100. ¡Ah, ya, profesor! Y aquí yo tengo la tierra. Y en la tierra tengo el ángulo de 40 que hemos encontrado más el ángulo X. Correcto. El 40 pasaría a restar, entonces, aquí. Y esa resta descubrimos que es 60. ¿Ok? Y es a 60 grados, por supuesto. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos. Continuamos desarrollando la solución a tu tarea que hemos dejado en el tema de ángulo entre segmentos paralelos. Ok. Bien. Muy parecido al ejercicio anterior. Vamos a pintar para que descubras que los ángulos tienen que estar adentro. Correcto. Ok. Ya. Pero hay que tener en cuenta algunos criterios. Por favor, este, analicemos bien. En geometría se evalúa, ¿no? Que se evalúan los criterios. A ver. Por ejemplo, yo necesito saber el ángulo que está en el mar. Y si tú miras bien, el ángulo tiene que pasar aquí al frente. Ese es el ángulo que está en el mar que viene a ser X. Correcto. Y ya tú sabes que esto vale 30. ¿Por qué, profesor? Porque 150 más 30 va a ser 180. Ah, ya. Ya tú sabes que este 40 está al frente. Ingresa aquí. ¿Correcto? Y esto viene a ser la tierra. Perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que el mar tiene el ángulo X y en la tierra tiene el ángulo 30 más el ángulo de 40. Entonces, aquí la respuesta va a ser la suma de 30 más 40 que es 70 grados. Esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos entonces a la pregunta 7. El ángulo tiene que ingresar aquí al frente que es 20. Y este ángulo para 180 le falta 40. Ah, ya. Entonces, aquí tengo el mar y aquí tengo la tierra. Vamos a ir usando esa estrategia. En el mar es 3X y en la tierra tenemos los ángulos. El ángulo de 20 más el ángulo de 40. Ok. Entonces, sumando 20 más 40 tenemos 60. El 3 pasa a dividir. Entonces, la respuesta aquí sería 20. 20 grados es la respuesta a esta pregunta. Bien. A ver, vamos entonces con la pregunta número 8. A ver, vamos a pasar este amigo adentro que vendría a ser 2X más 20. Y ahora vamos a pintar los lados para descubrir qué letra forma. Ok. Entonces, pintamos este lado de aquí y pintamos el otro lado de aquí. Los lados de los dos ángulos. Ah, ya. Y descubrimos que forman la letra Z. Entonces, ya sabemos que cuando forman la letra Z los ángulos son iguales. Ah, ya, profesor. Correcto. Entonces, estamos diciendo que este ángulo que vale 2X más 20 va a ser igual a este ángulo que vale 100. Correcto. El 20 pasa a restar obteniendo 100 menos 20, 80. Correcto. El 2 pasa a dividir obteniendo como resultado 40. Entonces, la respuesta vendría a ser 40 grados a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo. Bien, en este caso, queridos estudiantes, vamos a evaluar, ¿ya? A ver, vamos a pintarlo. Si por si acaso alguien no se ha dado cuenta, es lo mismo, lo mismo. Solo que en este caso está este echado, ¿ve? O sea, los ángulos están aquí adentro. Ah, ya, profesor. Si te das cuenta, es lo mismo. Mira, ¿ve? Déjame jugar un ratito pintando. Ya que tú pintas en el salón, yo quiero pintar aquí. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ver qué letra forma pintando sus ángulos, sus lados de los ángulos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Pintamos aquí. Ahí, profesor. Y pintamos aquí. Ahí, profesor. Descubro que los forma la letra Z, ¿ok? Entonces, cuando es la letra Z, los ángulos son iguales. Ah, ya, correcto. Entonces, aquí, el ángulo 3X más 30 va a ser igual a 60. Correcto. El 30 pasa a restar, entonces tenemos 60 menos 30, 30. El 3 pasa a dividir. Tenemos 30 entre 3, que es igual a 10. La respuesta a esta pregunta es 10. Facilísimo, ¿cierto? A ver. Vamos con esta preguntita. Pregunta no. El ángulo tiene que ingresar adentro. Ya tú sabes. Hemos explicado este tema, ¿ok? Muy bien. Una vez que los dos ángulos han ingresado, pintamos, pintamos para saber qué letra forma. Ok. Pintamos este ángulo por aquí. Pintamos este ángulo por aquí. Y descubrimos que forma la letra Z. Ajá. Y cuando forma la letra Z, los ángulos son iguales. Correcto. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que 3X menos 20 va a ser igual a 2X más 10. Correcto. El 2X lo voy a pasar a restar aquí. Entonces, va a ser 3X menos 2X. Perfecto, profesor. Y el menos 20 lo voy a pasar aquí como sumando. Más 20. De donde tendríamos 3X menos 2X. Una sola X. Y 10 más 20, 30. Y ya tenemos la respuesta a que X vale 30. Facilísimo, ¿cierto? Cierto. No.